Un joven fue arrestado este viernes acusado de quitar la vida a su padre de una estocada en la comunidad de Miches, Ubero Alto. José Luis Rosario con los detalles. Tras una rápida y efectiva labor policial, fue detenido un hombre por ultimar a su padre con un arma blanca en el paraje Mina de Oro del municipio de Miches, en la provincia del Ceibo. De acuerdo con el informe de este viernes de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, la víctima fue identificada como Guillermo González, de unos 56 años, que recibió la mortal herida de manos de su hijo, de nombre Edgar Eduardo González, de unos 28 años de edad. De acuerdo a declaraciones de la madre del victimario a las autoridades, ambos sostenían una discusión, lo que luego desencadenó en el trágico suceso. Edgar Eduardo González fue detenido para luego ser enviado a la justicia para que responda por el hecho de sangre cometido. En otro particular, en la comunidad de Miches, gracias a una labor efectiva, agentes policiales pudieron detener a un hombre por ultimar a su padre en esta comunidad de Miches. El detenido se trata de Edgar Eduardo González, de 28 años de edad, quien le quitó la vida a su padre, como ya mencionamos, con arma blanca, Guillermo González, de 56 años. Según declaraciones de la madre, informa que estos sostenían una discusión, la cual derivó con este lamentable hecho. Ya el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Desde Miches, comunidad situada al este del país, provincia del Ceibo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Y un vendedor ambulante perdió la vida la mañana de este viernes luego de que supuestamente fuera arrollado por el conductor de un camión, un hecho ocurrido en la avenida Ecológica. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. La Policía Nacional asegura, investiga el caso en el que dos personas fallecieron, una resultó herida en el ensanche a la fe de esta capital. Leonardo Mercedes nos cuenta los pormenores. Los fallecidos responden al nombre de Manuel Antonio Grullón Terrero, de 22 años, y Juan Manuel Tejeda Ramírez, de 26. Durante un incidente violento bajo investigación ocurrió en el ensanche a la paz del Distrito Nacional de manera específica en la calle primera de este sector. Según informó la policía, la muerte de las dos personas y la herida a un tercero la produjo un hombre solo identificado como Pabliting. Nosotros y nuestros agentes, bajo la coordinación del Ministerio Público, esperamos en las próximas horas capturar al autor de este hecho y obviamente presentarlo a la justicia. En el hecho de sangre resultó herido en el tórax David Peña Corniel, de 31 años de edad, y recibió atenciones médicas en un centro de salud privado. Este incidente, conforme a los reportes preliminares que maneja la institución, tuvo su origen en viejas trencillas personales que el presunto autor mantiene con una tercera persona que resultó herida en este incidente. Para AED7, Leonardo Mercedes. Los jueces Francisco Jerez Mena, quien preside la sala, Frank Soto y Luis Omar Jiménez Rosa, de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, conocieron la solicitud de medida de coerción contra Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Philly y Philly de Kit. Los investigados aceptan irse voluntariamente al país requeriente de Estados Unidos para ser procesados por el caso de estafa a personas mayores de edad en esa nación desde este país. Se está a la espera de que el presidente de la República, Luis Abinader, firme el decreto para hacer efectiva la extradición. Por otro lado, la defensa de José Ismael Dilon Rodríguez, Freddy Castillo solicitó más tiempo para conocer todo el expediente. Fue liberada una joven dominicana que a través de las redes sociales se hizo viral por haber sido capturada por un cártel en México. Generó a distintos sectores nacionales e internacionales el audiovisual que fue colgado por la joven lady de la Cruz García, donde alertaba a sus familiares de que durante su ruta para llegar al muro de metal donde termina México, fue secuestrada por narcotraficantes de que integran un cártel en ese país. Las imágenes se muestran claramente como es sugestionada por un encapuchado que apunta su cabeza con un arma de fuego y pedía la suma de 10 mil dólares. De inmediato el señor Francisco García, residente en La Vega, confirmó que se trata de su hija, la mujer que salió desde la República Dominicana para encontrarse con un futuro incierto a través de la denominada Vuelta por México. Los papeles de la casamera, porque es que le mandé a 6 mil dólares y me faltan 4 mil y no sé dónde yo voy a conseguir ese dinero. Estoy despegado de mío, que la gente tenga conciencia de aquí de La Vega, que me conocen mucha gente, que me ayuden con eso, porque no los tengo. Y si yo no le mando ese dinero a esa gente, la van a matar. Ellos dicen, ellos lo usan porque dicen, ¿dónde está mi plata? Y desde que ellos lo están hablando, lo que hacen es que le dan castigo fuerte a ella. Entonces, yo no puedo robar eso, porque yo ha llevado a lo más difícil de vivir en esta semana. Horas más tarde, Lady de la Cruz García, a través de otro video, reveló que ya fue liberada. Por aquí le doy las gracias a todo el que se preocupó por mí, el que dio una mano de ayuda. Gracias. Papi, por favor, ya estoy bien. Dejame que me estoy en el puesto de las redes, que eso no es que yo nunca más. Ya gracias a Dios me soltaron, yo no estoy con esta gente, yo estoy lejos. Gracias, señor, ya me liberaron, por favor, ya tu me empiezo de las redes, por favor. Lo quiero mucho, papi, yo sé que usted lo hizo, porque, o sea, pensó que eso era lo mejor para mí. Pero ya, por favor, ya, ya no quiero más. Ya yo me entregaron el teléfono hace unas horas, lo cual no tenía cómo comunicarme, pero gracias a Dios, ya en internet, por favor, ya déjame estarme cubriendo las redes, que ya yo estoy bien. La cantidad de dominicanos que toman la ruta por México aumentó durante el 2023. Los datos suministrados por el consul de los Estados Unidos en la República Dominicana establecen que en marzo del año pasado, más de 25 mil dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México. Pero la cifra se duplicó al finalizar el año, y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró 47 mil 273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de diciembre del 2023. Esther Sánchez, AR7. Cambiamos de tema, y es que productores de leche de vaca protestaron este viernes solicitando al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, el pago de 45 millones de pesos adeudados. ¡Gracias! ¡Gracias! A propósito de este tema, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, lamentó que productores ganaderos de Monteplata estén protestando por falta de pago de leche que proveen al Estado para el desayuno escolar, pero recordó que la cooperativa se le ha estado cumpliendo con el pago correspondiente. Eso es muy lamentable, pero debemos aclarar que en el caso del INAVIEES hay que reconocer el esfuerzo que han hecho en el tema organizativo y gerencial de esa institución en los últimos años, donde ya usted no oye quejas por falta de pago. Inclusive, entre el día 30 y el día 1 de mayo, a esa cooperativa, a la cooperativa de ganaderos de Monteplata a Ganta, pues se le realizó un pago de 86 millones de pesos. Entonces, eso nos lleva a pensar qué está pasando allá. Es un tema que deben de revisar a lo interno. Es un tema de gerencia de esa institución, porque tenemos ejemplos de otras cooperativas de ganaderos y de otras industrias que no son cooperativas, que están supliendo igual al desayuno escolar y que no tienen ese tipo de problemas con sus suplidores. Y eso, pues, reiterar que deben de revisarse a lo interno. Yo reitero que el compromiso de nuestro gobierno con la ganadería de leche, sobre todo, es importante en su sector de la agropecuaria nuestra, pues ha sido un compromiso permanente, apoyando y tenemos logros tangibles, como es el caso de que en los últimos tres años y medio la leche del desayuno escolar ha aumentado tres veces para los suplidores. Pero además de eso, y lo más importante, es que se ha ordenado que toda la leche que se supla a los estudiantes debe ser de producción nacional. Y eso ha sido, pues, un gran logro que se ve en el esfuerzo y además en el desarrollo de otras cooperativas de ganaderos que hoy están, pues, en su mejor momento rindiendo beneficio y supliendo el mejor alimento que se suple, que es la leche del desayuno escolar. Así que el esfuerzo del presidente y de este gobierno ha sido permanente. Inclusive, a la misma institución que hoy, pues, reclaman pagos del INAVIES, se le ha apoyado desde los préstamos del Estado a través del Banco Agrícola con 322 millones de pesos en los últimos tres años y medio, de los cuales 70 de ellos son a tasa cero. O sea que han sido más beneficiados que ninguna otra cooperativa y entonces eso hay que verlo. Esa institución debe cerca de 622 millones de pesos al Banco Agrícola. Se le ha apoyado, y reitero, en los últimos tres años y medio, 70 millones de pesos a tasa cero de los 322 millones de pesos que se le ha prestado. Así que eso, pues, reiterarle que ese problema que ha habido y el cual lamentamos de esos pequeños productores, deben ir a lo interno de su institución a ver qué está pasando a lo interno de la institución. Veamos qué dicen los manifestantes en Monteplata por la falta de pago de estos 45 millones de pesos. Aquí lo que está pasando es que tenemos nueve quincenas sin cobrar, porque Inavíe todos los días nos dice que hay unos impuestos que hay que pagarlos. Y se entró a un acuerdo y ni así Inavíe ha atemperado al pago. Y le llamamos al presidente de la República para que intervenga en esta situación. No aguantamos más, pasando hambre, pasando necesidades, cogiendo el apretado a todo el mundo. ¿Eh? Ya no podemos más. La deuda que se tiene con los productores asciende a la cantidad de 45 millones de pesos. La situación que estamos atravesando nosotros es una situación bien difícil. No sabemos qué hacer. Tenemos, ya vamos para nueve quincenas y no hay forma de que nosotros nos paguen. Y todos los días nosotros religiosamente estamos entregando nuestro producto a la planta aquí, al centro de acopio, para que eso sea procesado en la leche de la planta y sea vendida a través del desayuno escolar. Nosotros no tenemos ninguna información. No tenemos información de las autoridades, tanto de nuestra institución, que es la Asociación de Ganaderos, y tampoco tenemos ningún tipo de información por parte de las autoridades. Esperamos que a partir de hoy, con la presencia de la gobernadora, a esto se le busque una solución. Porque esta lucha empezó y no se sabe cuándo va a terminar. Porque la verdad es que esto es insoportable. Esto es insoportable. Y aquí las autoridades gubernamentales tienen que darle apoyo a los que quieren producir. Producir no es tan fácil. Producir es la tarea más difícil. Por lo tanto, el gobierno tiene que meternos la mano nosotros para nosotros poder sobrevivir. Así es que ustedes saben... Lo que le debemos al banco, imagínate. Lo que le deben al banco. Tienen los bancos atrás, cobrándole con interés. Lo que le debemos a los prestamistas. Estamos pagando intereses altos y no podemos pagarles. Las esposas de los ganaderos están pidiéndoles que le den para la comida y no hay forma de darle. Erasme Pimentel. ¿Su nombre cuál es? María Bartola Rodríguez. No, no, no. Todas desesperadas. Todas desesperadas. Como ganadera estoy desesperada y decepcionada del gobierno porque no nos está apoyando. El banco nos está atacando. Nosotros le debemos al banco. Esas vaquitas las debemos al banco y estamos pasando hambre ahora. Y vendiendo. Estamos vendiendo vaquitas para poder sobre existir y pagar los empleados que tenemos en la finca. Pagar luz y pagar insumos. Estamos desesperados. Es desesperado que estamos. Y con eso no es suficiente alcanzar el costo de la canasta familiar. Es el propio presidente de la república que dijo que en abril se iba a discutir el porciento. Y nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta diferente al ocho porciento que es inaceptable para nosotros. Luego del anuncio de que sería aumentado un 8 porciento a los salarios de los maestros en República Dominicana, la Asociación Dominicana de Profesores anunció que le dará un plazo de 72 horas a una comisión que busca continuar el diálogo con el Ministerio de Educación a los fines de Reivindicación a los fines de Reivindicación a los fines de reivindicar todas sus demandas. Nosotros recibimos una comunicación del defensor del pueblo que estuvimos analizando. Esta dice que como entidad mediadora de los procesos conflictivos de la sociedad aprovechamos la ocasión para hacer un llamado al diálogo, entendimiento y el respeto de las partes. Y entonces dice que en ese sentido le solicitamos una reunión para el miércoles 8 de mayo en curso a las 10.30 am en las oficinas del defensor del pueblo. El comité ejecutivo la ha visto muy bien y ha aceptado esa invitación que hace el licenciado Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Igualmente nosotros recibimos una comunicación de los pasados presidentes y secretarios generales del ADP y esta mañana recibimos una comisión que cabezó Enrique de León, Tadamés Camacho y Cifredo Cabral que en nombre de todos nuestros pasados presidentes han venido a presentarnos una solicitud que en el día de ayer anunciaron a todo el país que fue donde ellos pedían la autorización para ser una comisión de mediación y también solicitaban un compás de espera. El comité ejecutivo también valoró lo que en el día de ayer hemos aceptado, la mediación de los pasados presidentes y secretarios generales y también lo que ellos han solicitado del compás de espera lo hemos aceptado para que tengan tiempo suficiente para hacer los contactos a todos los niveles como ellos nos explicaron, no en la comunicación sino de manera verbal esta mañana a los fines de que tengamos resultados positivos en este proceso de lucha. De otro lado, el Tribunal Superior Administrativo aplazó la medida cautelar contra el decreto 420-23 que vulnera derechos a importadores de vehículos usados. El presidente del Tribunal Superior Administrativo, el magistrado Diome de Villalona acogió una solicitud de aplazamiento de la Presidencia de la República, la Dirección General de Impuestos Internos y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a los fines de tomar conocimiento de los documentos depositados por ASOSIVU en calidad de accionarios. Es importante destacar que las solicitudes de adopción de medidas cautelares que las conoce específicamente la Presidencia del Tribunal advirtió de la celeridad de este tipo de procesos y le informó al Estado Dominicano que el próximo viernes 17 será conocido el fondo de la solicitud de medidas cautelar a los fines de que ellos hagan un depósito de documento en caso de que sea así a partir del lunes y tienen un plazo de cinco días. Es importante recordar a la prensa dominicana que estamos accionando contra la Dirección General de Impuestos Internos, la Presidencia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo por la emisión del Decreto 420-23 que establece vulneraciones a los derechos de los importadores exclusivamente de vehículos usados y específicamente la medida cautelar busca suspender los efectos jurídicos del Decreto 420-23. Empezando por los empleos, estamos hablando de 200 mil empleos directos e indirectos porque no solamente es el sector de los carros usados, sino es una cadena. Están los talleres de pintura, están los que venden repuestos. O sea, ¿qué tú le vas a decir a todos esos padres de familia? Pero también a nivel de recaudación, estamos hablando que en el año 2020 la Dirección General de Aduanas a través de nosotros recaudaron 71 mil millones de pesos y en el 2021 recaudaron 86 mil millones. O sea, que es algo que también el gobierno va a dejar de recaudar, pero también nuestras familias ahora mismo no saben en el pie que están parados. O sea, el sector tiene un nerviosismo y está en un limbo porque siempre el sector ha tenido problemas, como siempre, como todos los sectores. Familiares reportan como desaparecido al señor Eubencio Montero desde el pasado 28 de abril, no se sabe de su paradero, reside en Bayona, Santo Domingo Oeste. Si usted lo ha visto, puede dar alguna información de su paradero, por favor comuníquese al número 829-702-3662, también 809-604-9668. De otro lado, el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, César Dargán, rechazó el llamado que realizó el expresidente Danilo Medina en el que incita a los militantes del PLD a romper carpas que estén a las afueras de recintos electorales en los comicios del 19 de mayo. La oposición está jugando su rol, ahora bien, ningún llamado que incite a la violencia, ningún llamado que incite a alterar el orden público, procede en estos momentos. Nosotros entendemos que quizás lo que el propio presidente Medina intentó hacer fue un llamado a su base, a que esté atenta a lo que ocurrirá. Rechazamos cualquier llamado a la violencia en un país que vive en paz. Si nosotros vemos lo que ocurre en todo el vecindario, son países con muchos procesos convulsos y eso que tenemos aquí hay que cuidarlo y el liderazgo político es fundamental para mantener ese equilibrio. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, reaccionó este viernes a lo expresado por el candidato presidencial, Leonel Fernández, al recordar que pasó la antorcha de la reelección, pero ahora el destino se impone al tiempo que aseguró que Fernández representa al pasado. El presidente, que son personas que hay que respetar porque han sido representantes y siguen siendo una referencia, llamen a actos y conductas impropias. Yo creo que además cuando esas situaciones, y son ellos los que las han practicado, lo que tenemos que llamar a que las autoridades hagan cumplir las reglas y llamar a que todo el mundo se ciñe a los reglamentos de la Junta Central Electoral y a la ley electoral. Y recuerden ustedes que el presidente Abinader ha sido el principal interesado. Cuando no se podían hacer actos públicos, el único que respetó eso fue el presidente Abinader. Todos los otros partidos lo hicieron y desafiaron a la Junta incluso. El presidente Abinader, el PRM, todos los militantes del PRM y simpatizantes, estamos clarísimos que además de tener una ventaja tan importante, significativa y clara, lo que tenemos que cuidar es la democracia, cuidar el legítimo proceso, cuidar el que la ciudadanía del país, que vive un momento extraordinario y de lujo en el mundo entero, siga representando eso, para que sigan viniendo las inversiones y creando mejores trabajos. De otro lado, decenas de jóvenes, primeros votantes, fueron juramentados en el movimiento Luis en Primera en la ciudad Juan Bosch, con el propósito de que el presidente Abinader obtenga el triunfo en primera vuelta. Los nuevos votantes expresaron su valoración a las iniciativas dirigidas por el presidente de promover el emprendimiento juvenil, la capacitación laboral, la generación de empleos y el acceso a educación de calidad. La razón principal del movimiento Luis en Primera, la única vuelta, es agrupar a esa manada de jóvenes, primeros votantes, que han crecido dentro de las bonanzas que ha generado este gobierno y que sean un ente generador de más votos para nuestro presidente. Quiero exhortarles a que no se equivoquen en el camino, de que el camino correcto es continuar con la senda del cambio que ha impactado nuestro presidente Luis Abinader. Vamos a asumir este reto, porque ¿qué es lo que queremos lograr? Que nuestro presidente, tal como lo dice el movimiento, Luis en Primera se vaya en primera vuelta. Para mí es un honor pertenecer a este gran equipo y también que ustedes sean parte de él, donde el 19 de mayo quedará demostrado que nos vamos en primera vuelta. AstraZeneca ha admitido por primera vez que la vacuna contra el COVID-19 puede provocar efectos secundarios como trombosis. Lo hacen un documento legal presentado ante el Tribunal Superior de Reino Unido fechado en febrero. El gigante farmacéutico británico sueco está siendo investigado a través de la reclamación que asegura que su vacuna, Vaxevria, desarrollada con la Universidad de Oxford, causó muerte y lesiones graves en decenas de casos. Los abogados argumentan que la vacuna produjo un efecto secundario que ha tenido efectos devastadores en un pequeño número de familias. En ese sentido, se han presentado 51 casos ante el Tribunal Superior y las víctimas y sus familiares en duelo piden daños y perjuicios por un valor que se estima en 100 millones de libras esterlinas. A raíz de este documento emitido por AstraZeneca por primera vez, documentos oficiales de su vacuna contra el COVID-19 pueden provocar efectos adversos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el gobierno no ha recibido una notificación formal de parte del gigante farmacéutico británico. Fíjate, todavía nosotros no hemos recibido a través del Gabinete de Salud ni del Ministerio de Salud, pues, debidamente formal esas informaciones sobre AstraZeneca. Pero ustedes pueden tener muy seguro que lo que sea, nosotros vamos a ser responsables y vamos a atender qué es lo que haya que hacer a nivel mundial de Irán y nosotros también lo vamos a acatar. ¡Gracias! Ante el gran acumulado de precipitaciones que se ha producido en la provincia Espaillat, los habitantes de Jamao al norte reportan crecidas del río balnearios están cerrados precisamente por el nivel de las aguas y el peligro que está representando para sus habitantes. Este video fue captado la madrugada de este viernes, no obstante, continúan los aguaceros en esa demarcación. Vamos hasta Zambrana, abajo en Cotuí. Desde allí nos hacen llegar informes de un derrumbe del puente Río Mulato. Hace años presentaba derrumbes, ahora por las lluvias constantes ha colapsado en su totalidad, dejando a miles de personas incomunicadas, afectando la producción agrícola y la exposición al peligro de los estudiantes. Varias comunidades están afectadas, entre ellas los Tres Pasos, los Jobos, La Cabilla, Bondonada, La Placenta, El Jaimito y otras más. Esta situación está en la zona rural del distrito municipal Zambrana, abajo en la provincia Sánchez Ramírez. La comunidad está haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para la realización del puente, pues los comicios electorales venideros se verán afectados, ya que para llegar al centro de votación es necesario cruzar este puente. 26 son las provincias declaradas en alerta por el Centro de Operaciones de Emergencias. Al país y al Centro de Operaciones de Emergencias, que las precipitaciones continuarán en gran parte del territorio nacional, es por esto que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene y eleva a alerta amarilla a las siguientes provincias. María Trinidad Sánchez, La Vega, Mons. Noel, Puerto Plata, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santiago, Samaná, Atomayor, El Ceibo, Espaillat, Montecriste y Valverde. En verde continúa San Juan, San Cristóbal, La Romana, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa. Es importante que la población que reside aguas abajo de la presa de Tabayra, desde sus inicios hasta su desembocadura en Monte Cristi, tomar todas las precauciones del lugar en virtud de que la misma se está turbinando unos 100 metros cúbicos por segundo. Se ordena a los organismos de protección civil observar dicho comportamiento de ese cauce del río. Vamos ahora con Esther Sánchez desde la Oficina Nacional de Meteorología que nos cuenta cómo estarán en las próximas horas los pronósticos de lluvias. Esther, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Continuamos dándole seguimiento a la vaguada que se mantiene generando lluvias sobre el territorio nacional. Julio Ordóñez, a esta hora de la noche, ¿cuál es la situación? Muchísimas gracias nuevamente por aquí con nosotros. Vamos a continuar con los efectos asociados a esta vaguada que ha estado dando precipitaciones importantes hacia el interior del país. Aquí en el Gran Santo Domingo hoy ha estado bastante caluroso, pero las condiciones meteorológicas indican que lloverá. Mañana comenzamos un nuevo fin de semana y este fin de semana estará matizado por este fenómeno de lluvias asociado a esta vaguada y por eso la Oficina Nacional de Meteorología debido a las lluvias que estuvieron cayendo, las que ocurrieron hoy y las que se esperan para las próximas 24 a 72 horas tiene 11 provincias en alertas y 11 provincias en avisos. Entre ellas está el Gran Santo Domingo ante posibles inundaciones urbanas y el resto ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas así como deslizamientos de tierra. Estos avisos y alertas podrían ser revisados en los próximos días, podrían aumentar como podrían descender. Por eso la exhortación a dar seguimiento a nuestros boletines. Con relación a las temperaturas calurosas en el día y las costas no tienen impedimento, pero recuerden que estará lloviendo y habrá tormentas eléctricas y es muy peligroso estar en el agua salada cuando está relampagueando. Julio, eso quiere decir que la próxima semana laboral también la iniciaremos con la presencia de lluvias. Así es. Los análisis numéricos y otros factores meteorológicos están indicando que para los próximos cinco días, desde hoy en cinco días, eso incluye el inicio de semana, estaremos bajo la presencia de esta vaguada en diferentes niveles de la atmósfera. Por lo tanto, continuará la humedad y se esperan lluvias inclusive hasta el próximo miércoles. Gracias. Como ustedes escucharon, iniciamos y cerramos esta semana con la presencia de lluvias en casi todo el territorio nacional, producto de la vaguada que se mantiene incidiendo sobre el estado del tiempo de la República Dominicana. Ya escucharon por parte del predictor Julio Ordoñe que durante este fin de semana contaremos con lluvias y también el inicio de la próxima semana. Es todo lo que yo tengo desde esta Oficina Nacional de Meteorología. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Esther. Buenas noches para ti. Estamos aquí en la carretera Mella. Eso va a quedar en el abuso que hayan hecho vender. Miren el camión. ¿Cómo quedó? Un video de acusación para N7. Miren. ¿Dónde N7? Miren, un hoyo. Para N7. El noticiero de los 20. Residentes en el kilómetro 35 de la carretera de Llamasá se están quejando por las condiciones en las que se encuentra un camino vecinal. Están solicitando que pongan atención porque los niños llegan sucios a las escuelas por la gran cantidad de hoyos que hay en este lugar y en la cantidad de lodo que se acumula. Asimismo, aseguran que llevan unos 10 años esperando una solución a esta problemática. Las autoridades piden auxilio. Hola, ¿te hay un plato? Sí. Acuérdame. Wow. Wow. Una situación parecida están viviendo en Atillo, San Cristóbal Desde allí uno de nuestros televidentes escriben para que las autoridades se dignen a reparar esta vía que asegura está en condición deplorable La condición de la calle, le hacemos un llamado a la alcaldesa Juana de Dios de Atillo, San Cristóbal Que nos ha hecho un sinnúmero de promesas y a cuál elegimos como alcaldesa que ahora mismo nos arrepentimos de haberlo hecho Uno de nuestros televidentes hace llegar a nuestra línea de WhatsApp las imágenes de la cantidad de desechos sólidos Que está afectando el residencial Reyoli, sector Mendoza, Santo Domingo Este Dice que esta situación está enfermando a todos los comunitarios por la gran cantidad de insectos y alimañas Exigen solución por parte de las autoridades, aseguran que si no reciben prontas respuestas se lanzarán a las calles Hay bobo, hay bobo aquí en el sector Reyoli de Mendoza, hay bobo, hay bobo La basura no la quieren recojar, ya tenemos las calles, está la calle entera llena de basura Vémosle para adelante a eso, si no aquí va a haber problemas serios porque es que no estamos enfermando todos El moquero, los ratones, las cucarachas, las enfermedades que están saliendo aquí ahora mismo Vamos a ver si todo se pone en orden Ese es un señor del ayuntamiento y dice que va a arreglar todo Pero no, no mandan, ya han venido como cinco veces y no hacen nada Seguimos en Santo Domingo Este, ya que no solo esa localidad de Reyoli reporta gran cantidad de basura También desde Los Rosales nos hablan con esta problemática Un comunitario expresa que las personas no encuentran por donde transitar debido a los desechos sólidos que obstaculizan las vías Pide intervención de la alcaldía de esa demarcación con la finalidad de brindar asistencia en cuanto a la limpieza Miren, estoy aquí, en Los Rosales, en Los Rosales, aquí, en la entrada de Tamarindo El camión de la basura por aquí tiene como un día a día que no pasa por aquí Tienen la gente que es ligarse a la calle Para no saber por donde pasar Miren, mi gente, miren, AN7 Para que lo vean Esto de aquí en Los Rosales, aquí Este cínico se ha olvidado aquí, este setol aquí La gente tiene que estar hacia la calle, miren, mi gente, miren Te lo mando para AN7 Y con la finalidad de afianzar y consolidar la recogida de desechos sólidos La alcaldía de San Cristóbal lanza un operativo que cuenta con la integración de todos los sectores que componen esa provincia sureña El alcalde municipal, Nelson de la Rosa, encabezó el lanzamiento de este plan Que será ejecutado a través de un cronograma Además, se refirió a la ejecutoria que tiene planificada para los primeros 100 días de gestión Llegamos con un plan de 100 días El día de hoy estamos relanzando este programa de los 100 días Que comienza con lo que el pueblo espera Una batida contra la basura Un trabajo eficiente a favor de una ciudad limpia Una ciudad saludable Que es lo que hemos vendido Y en esa línea marchamos Estamos presentando los camiones de la compañía que encontramos Para que el pueblo lo pueda ver Más los equipos que tiene el ayuntamiento Están los equipos de trabajo del ayuntamiento Para decirle a este pueblo de San Cristóbal Que en estos 100 días San Cristóbal comienza un nuevo camino Y que en estos 100 días Obtendremos una ciudad limpia Si Dios quiere El Instituto Tecnológico de Santo Domingo Ha iniciado su Feria de Talentos 2024 Un espacio en el que se presentan más de 500 vacantes Para 30 empresas Con un programa diseñado para el desarrollo del talento profesional Impulsar el emprendimiento y la inclusión laboral La actividad es abierta a todo público Es organizada por las unidades de desarrollo Relaciones institucionales y egresados de la universidad Bajo el lema Conectando talentos con oportunidades Este evento se realiza durante este viernes Sábado también A partir de las 9 de la mañana Y hasta las 7 de la noche En el campus de la universidad Incluye charlas, actividades de impacto En el renglón laboral Mi agradecimiento a todos y cada uno Que están aquí En este lanzamiento de la Feria de Talentos 2024 Pero nuestro agradecimiento Muy sincero A cada una de las empresas Eso es impecable Esa es la diversidad que deseamos Mi mensaje es Atraemos talentos de todo el país Gracias por estar con nosotros Vamos ahora directo Hasta el Cibao Con sus informaciones De la mano de Rafael Martínez Hola Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches Los aguaceros caídos En la zona del Cibao En las últimas 24 horas Han afectado distintas localidades De la zona del Cibao Mientras que el director De la defensa civil en Santiago Envió un mensaje de alerta A los residentes de zonas vulnerables Con esta información Iniciamos el bloque de noticias Desde el Cibao La gente que vive en esta comunidad Tanto en la Cañada del Diablo Pontezuela El Fracatán Cienfuegos Lo que es el barrio Duarte La Cacata Olla de Caimito Son zonas Inundables Y nosotros estamos En este preciso momento Estamos visitando Toda esa zona Francisco Arias Subdiretor nacional De la defensa civil Informó que las brigadas De esa institución De socorro Trabajan de manera activa En zonas vulnerables De Santiago Los voluntarios nuestros De la defensa civil Trabajan activamente Diario Informándole a la población Que deben tomar las medidas De precaución Ante posibles lluvias Que vamos a tener De acuerdo a los pronósticos Y proyecciones De la Oficina Nacional De Meteorología Y el Centro de Operaciones Emergencias Nosotros estamos preparados Pero estamos educando A la población Para evitar situaciones Por otro lado El director De la Junta Distrital De Las Lagunas En Moca Humberger Mosén Productores agropecuarios Y comunitarios Llamaron a las autoridades Del gobierno Salir en su auxilio Tras el colapso De un tramo De la carretera Que comunica Con el sector La Lomita A consecuencia De las lluvias Y le hagamos un llamado Al gobierno central Cuando decimos El gobierno central Hablamos Del ministerio De obra pública Que venga En nuestro auxilio A la comunidad De Las Lagunas Porque además De esta situación Que se ha presentado En la comunidad De La Lomita Tenemos una situación También En el río En el río De Cacique Y es que Necesariamente Hay que Dragar el río Y nosotros Estamos haciéndole Un llamado Al gobierno central Para que acuda Inmediatamente A resolver Este problema Porque Posiblemente Nosotros podemos En cualquier momento Queda incomunicado Y sería Un desastre Para nosotros Porque pasarían Los animales Pasarían hambre Y no quisiéramos Que suceda eso Con un problema Latente Aquí en la comunidad Y necesitamos La ayuda Del señor presidente Por favor Por favor Ustedes han hecho Poco En nuestra comunidad Pero esta obra Queremos que nos la haga Por favor Calles y barrios Del distrito municipal Del aguacate Arenoso Provincia Duarte Fueron afectados Por las lluvias Waldo Núñez Director municipal Realizó Un operativo De limpieza En los canales De riego Para rehabilitar El drenaje La información Desde el municipio La información La sirvió El corresponsal Dionisio Severino A pesar de los daños Provocados Por las lluvias En el vecino País de Haití El mercado binacional En Dajabón Se celebró Con gran entusiasmo Este viernes La comida Que anda Es un país Que necesita Pero debemos Ayudar No estamos En el mercado Hasta esta hora Se mantiene Más o menos Me dicen Que ha llovido Mucho Pero Eso Se está desarrollando No, no, no Se está desarrollando Bien Mucho movimiento Comercial Sí, sí En especial Mucho movimiento La gente entrando A comprar Y ellos Entrando a vender Y así Desde la provincia De Dajabón La información La sirvió El corresponsal Carlos Bueno Con mi parte Es toda la información Que manejo Desde la zona norte Del país Ahora paso contigo Al estudio Buenas noches Y feliz fin de semana Feliz fin de semana Muchísimas gracias Gracias don Rafael Y ahora vamos A la segunda entrega De una entrevista Muy especial Realizada por nuestra compañera De Cires Santos A Celine Mettos Celine Mettos Este segmento Se llama ¿Quién es? Y me gustaría Que tú misma Describas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una mujer Inquieta Arriesgada Atrevida En esta nueva etapa El comentario ¿Qué más te ha marcado De tus hijos? De mis hijos Cuando En el colegio Le dicen De los papás De sus amiguitos Que van a votar por mí Porque creen en mis propuestas El otro día A Maya Le dieron los honores Del colegio Y el director Veníamos saliendo Los cuatro René Las niñas Y yo Y el director Me para Y me dice Celine Voy a votar En el patio Del recreo Y me dice Yo voy a votar Por ti Porque creo En lo que estás haciendo Y Mis hijas Estaban ahí Y si Para mí Eso no Eso no tuvo precio Porque Que en medio Del patio Del colegio Mis hijas Escuchen eso Del director Y sus amiguitas Y luego El vea Los honores Que las niñas Se llevó Y que la felicite Wow Maya Que chévere Que bien Lo estás haciendo Entonces Eso quiere decir Que podemos Dedicarnos A nuestro trabajo Hacer lo que nos guste Pero también Acompañar A que nuestros hijos También Hagan sus sueños Y estar con ellos Cuando necesiten De nuestra compañía ¿Volverías a casarte? Si Si llega la oportunidad Creo en el amor Por supuesto ¿Cómo está tu corazón Actualmente? Bueno Mi corazón Está muy feliz Pero muy agitado Por todo este trabajo No Ni siquiera Me pasa por la cabeza En este momento Atreverme A darle chance A alguien Que entra a mi vida En este preciso momento Porque no creo Que nadie lo aguantaría Pero sí Por supuesto Yo creo en el amor Uno tiene que tener Una pareja Lo que pasa Que Creo que A medida que Que nos vamos poniendo Mayores No es que uno Se vuelva más exigente Es que Tú sabes claramente Lo que no quieres Yo no sé lo que quiero Pero yo sí sé Claramente lo que no quiero Pero muy claro Después todo lo otro Que sea novedoso Que sea chévere Que sea chulo Que me haga sentir mariposas Pero yo no quiero nada Que Que no esté dentro Del camino Que yo quiero tomar Y la persona Que llega a mi vida Tiene que Querer y amar A este es el Sí Cuando uno se separa Por lo general Uno hace análisis Y uno dice Yo sé Que fallé en esto Yo sé Que yo debo cambiar Tal cosa ¿Qué cosas tú Trataste de transformar Posteriormente a ese momento? Volver a mi esencia Yo dejé de ser Seliné Por encajar En un lugar Que tal vez No me pertenecía ¿Por qué lo digo? Porque Aunque aprendí de producción Ese no es mi mundo Es decir Seliné es esta Seliné Es la que Cada día Tiene una idea diferente Yo estaba haciendo Los sueños de otro Por eso cuando lanzamos El programa aquí En Antena 7 Yo decía Que dejé los tenis Para ponerme los tacos Es decir Yo desde que tengo Uso de razón Estoy subida en unos tacos Porque lo aprendí De mi mamá Y es una metáfora Porque no es que Yo tenga que andar En tacos el día entero Es que Yo soy así El otro día Una de las personas Que trabajan conmigo A nivel político Me dijo Que buscar una foto mía De antes Del pasado Pero que yo no estuviera Posando No encontré una Mi abuela vivía Llena de collares Paredes De hecho Hay una anécdota Que yo tengo en mi vida Mi abuela siempre me decía Yo era muy cercana A mi abuela Bueno Aunque mis primos Se pongan tristes O guapos Yo era su nieta favorita Porque teníamos Mucha conexión Y ella me decía Siempre Que el día Que ella muriera Que no la dejara Que la Que la llevaran Que la enterraran fea Que la maquillara Y Mi abuela se murió En brazos En mis brazos Y de otros dos primos De Vivi De Jimmy Y Y de mi otro primo Papi Longo Se murió En brazos De nosotros cuatro Y ya cuando la pusieron Hace mucho tiempo No teníamos Toda esta modernidad Yo la maquillé En la caja Estaba chiquita Que bueno Chiquita no Debe tener como Veinticuatro años Y yo le puse Su pintalabio La maquillé La peiné Porque mi abuela era así Le puse su collar de perlas Y la puse linda Como ella siempre me decía Entonces son cosas Que uno aprende Entonces Yo dejé de ser seliné Para que otra persona Pudiera Hacer sus sueños No me arrepiento Porque pienso Que la vida Tiene todo su momento Y yo creía En mi familia Y hice todo lo posible Por tener una familia De la cual Me dio mucha felicidad Muchos momentos hermosos Si he hecho el tiempo Para atrás Lo volvería a ser Igual Como lo hice Pero el problema es Que cuando lamentablemente Uno siente Que es para toda la vida Porque yo me casé Para toda la vida Literalmente Yo quería que Estara ahí Para toda mi vida Y te quedas Y te quedas Sola Sola Tú dices ¿Qué hice? ¿Dónde están Todas las cosas Que yo había hecho Para Seliné? Porque todo lo que yo Pertenecía Era de otra persona Entonces Es como que Ahí sí Comencé desde cero Y tuve que Ayudarme A nivel emocional A nivel terapéutico Tuve que volver A encontrar a Seliné Tuve que sanar Tuve que dejar Todo ese dolor De por qué Se fue mi familia Pero las cosas En la vida pasan Y todo uno Tiene que aprender A evolucionar Seliné De no ganar La diputación Continuarías activa En la política Y de ganar La diputación Que tu tiempo Se limitaría Mucho más ¿Cómo te harías Con el tema De el programa De televisión? Bueno La primera pregunta De no llegar A tener La diputación Seguiría 100% Trabajando En lo que estoy haciendo Porque mi vida Es diferente Hace un año Que ya casi Formalmente Inscribimos La candidatura Es decir Que la gente Se enteró Públicamente De que iba a hacer esto Aunque ya Mi equipo entero Lo sabía Y también en el partido Pocas personas Lo sabían Obviamente El presidente Lo sabía Y personas Están cercanas Y de ganarla Por supuesto Que seguiría Haciendo el programa Con mucho más Fuerza Que antes Porque creo Que las cosas Van a ser Más sencillas En este proceso Ha sido muy difícil Porque es difícil Cuando somos de un partido Muchas veces Nos cierran las puertas En algunos aspectos Porque no pertenecemos A un partido X O porque la gente No se quiere involucrar Con ninguna persona Que esté En este momento En una contienda electoral Yo estoy muy agradecida Del apoyo Que me da Antena 7 Y por eso Me esfuerzo Con amor Para mí Uno de los momentos Más bello De la semana Es cuando vamos a hacer El programa de televisión Vamos a cerrar Esta entrevista Con seis cosas Tres Cosas Que la gente No sabe De ese line Tres cosas Que son Muy valiosas Para ti Y que no las cambias Por nada Bueno Las cosas Que son muy valiosas Es mi honestidad Eso lo aprendí En mi casa Nunca quiero perder La humildad La forma de Arriescada Que tengo Yo soy una mujer Muy arriescada Yo no le tengo miedo A ningún cambio ¿Qué comes? Bueno Honestamente En estos días Estoy comiendo muy poco No es que no coma Pero sí como Porque Sin querer Estoy haciendo fasting Sí como muy bien Una vez al día Bebo mucho café No uso azúcar Disfruto estar en mi casa Me gusta ser ama de casa Y la otra Me encanta viajar Lo disfruto Selene Yo sé que te va a ir muy bien Ay que bella Y de verdad Gracias Por recibirnos en tu casa Por siempre ser tan amable Por tan buena profesional Gracias Te admiro mucho Y valoro el apoyo Que siempre me han brindado En Antena 7 Todos 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 Desde El señor que me recibe Cuando voy Como don José Todos los ejecutivos Los miembros también Profesionales que están ahí Julio Martínez Pozo Aluz García De verdad que Le agradezco El apoyo Que me han dado Desde el inicio Y más En esta nueva etapa De mi vida Así finalizamos Esta emisión Gracias a todos Por el favor De la atención prestada Espero que tengan Muy buen Fin de semana Y recuerden Que los grandes cambios Un pequeño acto a la vez ¡Suscríbete al canal!